Muy bien, y esta nota hacía referencia a la entrega de equipos por parte del gobierno al CNTROP y justamente ahora sí vamos a dar paso a la nota sobre la entrega del convenio a subcomisiones que analizan la propuesta entre ambos municipios para la construcción de puentes. Luego de que el alcalde de Porongo iniciara una huelga de hambre en la plaza 24 de septiembre con otros sectores de ese municipio, porque exigían la firma del convenio para la construcción del puente que una Porongo-Santa Cruz, las subcomisiones ya analizan el tema. Informar a la ciudadanía que una vez firmado el convenio entre ambos alcaldes, el alcalde de Santa Cruz de la Sierra y el alcalde de Porongo, el alcalde de Santa Cruz ha remitido a las subcomisiones de análisis técnico de la conexión vial entre el municipio de Santa Cruz y de Porongo para invitar a que conozcan el convenio y se prosiga. Haciendo un hincapié en que este convenio deja claramente establecido que todas las recomendaciones que se emanen de estos estudios técnicos y las sugerencias de las instituciones colegiadas que van a opinar en estas mesas de trabajo, deberán ser tomadas en consideración para cualquier solución vial entre ambos municipios. El acuerdo firmado entre el convenio manifiesta que no se debe dañar el cordón ecológico, la cual ambas partes reconocen la importancia de cuidar el sistema ambiental. Y otro elemento que consideramos, creo que ambos municipios muy importantes, es que esta definición de carácter metropolitano va a estar sujeta también a la sociedad civil a través de estas subcomisiones donde van a poder opinar, sugerir la mejor solución para ambos municipios. Aún no se han iniciado las mesas técnicas de trabajo por puentes entre Santa Cruz y Porongo. Aún no se han iniciado las mesas técnicas de trabajo por puentes entre Santa Cruz y Porongo. ¡Gracias!